Señoras y señores, y sobre todo estudiantes de la comunidad universitaria neoleonesa. Es para mí un grandísimo honor inaugurar esta tarde la Cátedra Alfonso Reyes, con la que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey distingue a uno de los más ilustres regiomontanos, don Alfonso Reyes. Si la misión de una universidad es formar personas que puedan tener un pensamiento independiente, un pensamiento crítico, un espacio como la Cátedra Alfonso Reyes les da las herramientas para pensar por sí solos. La Cátedra Alfonso Reyes no es un proyecto aislado que está ahí, es un proyecto vivo, un proyecto que nos simboliza, un proyecto que nos representa. La Cátedra Alfonso Reyes ha sido el espacio que me ha permitido entrar en contacto con ideas que me resultaban desconocidas a través de los personajes que han venido al Tecnológico de Monterrey. Un puente que conecta culturas, que conecta personas, que conecta una visión de lo que el mundo es, pero más importante de lo que el mundo puede llegar a ser. Es una manera de nutrirse, de nutrirse con esa voz que viene desde las humanidades para repensar la manera en que estamos viendo la realidad. Creo que la Cátedra abre espacios de reflexión que les permiten ayudar a pensar fuera del cuadro. Lo que la Cátedra trata de hacer es romper precisamente con las inercias que tenemos y poder construir conocimiento desde otros ángulos. El esfuerzo de la Cátedra está abierto al mundo. Cualquiera puede conversar y entender y beneficiarse de este gran esfuerzo que está haciendo el Tecnológico. Entonces, hacia adentro y hacia afuera, nos está dando herramientas para entender el mundo que vivimos, para valorarlo justamente y sobre todo para poder emprender los cambios que nos demanda la sociedad como universitarios. Pues creo que nos da mucho prestigio internacional por la cantidad de personalidades que vienen y por esa razón, pues, y Cuba Altec dentro de una de las mejores universidades del mundo. No solamente es una riqueza cultural que tiene que ver con todos los temas que le interesaban a Alfonso Reyes originalmente, sino que también presentan la oportunidad de beber de esta fuente continua de conocimiento y de experiencias. Y es un espacio que nos acerca por medio de las tecnologías a personajes que inclusive ya no están con nosotros. La Cátedra me ha permitido, junto con mis alumnos, conocer la cara humana de la ciencia y de las artes. Porque mucha de la bibliografía que leemos luego viene a visitarnos y en las conversaciones y eventos que tenemos con ellas y con ellos, pues, nos ha ayudado a ver que hay personas detrás. Del más diverso espectro de personalidades, desde literatos hasta gente en la política o en economía, en fin, en ámbitos muy diferentes, todas son personalidades que tienen muchísimo que aportar. Si pensamos un momento, pues, por ejemplo, cómo fue creciendo esto y cómo se llenaban a veces el Luis Lizondo, ahí me llamaba la atención y no creo que eran nomás de los estudiantes de letra, ¿no? Era la comunidad la que se acercaba a ver y a estar y luego los periódicos y todo, pues, le daban gran importancia. La Cátedra Alfonso Reyes es la joya de la corona. Es nuestra forma de ver el mundo desde el TEC y al TEC desde el mundo. Y el hecho de que la Cátedra haya salido del aula magna del Tecnológico de Monterrey, para poder presentarse en campus pequeños, medianos, grandes, de ciudades pequeñas, medianas y grandes, en eventos públicos y gratuitos, habla justamente de poner en marcha la vocación humanista que debe ser el corazón de una universidad, de un tecnológico de Monterrey. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta celebración de aniversario. Yo considero que tanto Alfonso Reyes como Carlos Fuentes concebían la vida como una gran aventura y habían decidido vivir esta aventura con pasión y con alegría. Pero también consideraban que la vida no podía ser un castigo o una condena para nadie, que ninguna existencia podía estar condenada a la marginación o a la ignorancia. Y que por eso dedicaron su vida a la apasionante aventura de pensar, de imaginar y de escribir. Y nos dejaron un legado maravilloso en su literatura, pero también dedicaron su vida a la no menos apasionante aventura de reconocer su propia humanidad en la humanidad de los otros. Atender lazos de amistad con intelectuales de todos los rincones del planeta y sobre todo a construir instituciones para transformar el futuro. La Cátedra Alfonso Reyes nace inspirada por el espíritu de Reyes y nace también inspirada por la imaginación y la voluntad de Carlos Fuentes. Desde hace 20 años ha sido un espacio que ha permitido que voces diversas, de múltiples latitudes, doten no sólo a la comunidad universitaria, sino a toda la comunidad, de herramientas conceptuales, pero también de herramientas afectivas para imaginar, para construir un mundo diferente en el que quepamos todos. Ese ha sido el espíritu que ha alimentado esta cátedra. Tanto Reyes como Fuentes supieron ser profundamente universales, porque fueron también profundamente mexicanos y hablaron desde la visión de Anáhuac, las hierbas del Tarahumara y el Chacmol, hasta la Iliada y caminaron por las calles de París, de Madrid, de Buenos Aires, de Londres, llevando el sol de Monterrey y la región más transparente en su corazón y en su cabeza. Nos toca a nosotros seguir pensando el mundo, nos toca a nosotros seguir alimentándonos de las riquezas que nos puedan compartir quienes nos visitan. El día de hoy hemos convocado a cuatro personalidades para celebrar con nosotros el aniversario de la cátedra y para repensar el discurso inaugural con el que Carlos Fuentes nos invitó a crear un nuevo contrato social para enfrentar los retos del siglo XXI. Hemos invitado al escritor y politólogo Federico Reyes Heroles, al teórico, escritor, también teórico literario y escritor Julio Ortega, a la ensayista e investigadora Liliana Weinberg y a la periodista, escritora y esposa de Carlos Fuentes, Silvia Lemus de Fuentes. Queremos invitarles a los cuatro a que pasen al estrado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Federico, empezamos contigo. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar felicitando al TEC de Monterrey por esta iniciativa. Debo decir que hay muchas universidades que tienen áreas de humanidades tradicionales y que, sin embargo, no han logrado desplegar lo que la Cátedra Alfonso Reyes ha hecho en el TEC de Monterrey ha hecho en el TEC de Monterrey, creo que las excelentes palabras de Ana Laura nos retratan cuál es la intención de la Cátedra y yo no diría la intención, porque cuando revisa uno la lista de los personajes que han circulado por la Cátedra, es un legado importantísimo, importantísimo. Yo por eso quiero hablar el día de hoy de Carlos Fuentes y una de las vertientes de Carlos, de las que menos se ha… la que menos se ha explorado, diría yo. Si estamos aquí es porque extrañamos, porque extrañamos, queremos decirlo porque al decirlo quizá ordenemos nuestras emociones, porque quizá también al hacerlo, al decirlo, sentimos cierto alivio. Hablaré entonces de mis vacíos, de esos huecos provocados por la ausencia de Carlos Fuentes, del literato, del hombre público, del amigo, del creador de instituciones. Yo extraño mucho sus obsesiones, lo que convirtieron, lo convirtieron en alguien verdaderamente excepcional, obsesiones plasmadas cabalmente en el discurso inaugural de la Cátedra de Alfonso Reyes. Carlos era un hombre de obsesiones, de sanas obsesiones, pero obsesiones al fin, en el más puro sentido de la palabra, esas ideas que tienen raíces muy profundas en nuestras mentes y a las cuales perseguimos con un afán singular. Pero una obsesión no es cualquier idea, es algo mucho más potente que se convierte en un motivo de vida, de trabajo, de entendimiento del mundo. ¿Cuándo se instalan las obsesiones en nosotros? ¿Por qué nos escogen? O quizá las escogemos, difícil decirlo, hay muchos orígenes y motivos, por eso son todo un misterio, un maravilloso, diría yo, misterio. La conciencia es determinante. Cuando no somos conscientes de nuestras obsesiones, podemos estar caminando al borde de la patología. Cuando se trabaja para ellas, sin haberlas tamizado con la razón, se es un esclavo de las obsesiones. En contraste, cuando nuestra conciencia las confronta, las desnuda y se apodera de ellas, las obsesiones trabajan para nosotros. Carlos Fuentes era perfectamente consciente de las suyas y las explotaba sin misericordia todos los días y a toda hora. Quizá la obsesión madre de Carlos era la palabra, la que igual nos puede conducir al amor o a la guerra, ese instrumento grandioso, sutil, delicado, poderoso, capaz de guiarnos por los laberintos de las más intricadas pasiones humanas, de emociones aparentemente inescrutables, iluminar vastos territorios de cómo es la condición humana o eso que llamamos la condición humana. Por eso, esa obsesión de la cátedra de Alfonso Reyes se volvió una institución. Siguiendo a los nominalistas, como Quevedo o Gracián, a los cuales Carlos veneraba, Fuentes sabía que todo aquello que permanece innombrado no acaba por existir, por existir a cabalidad. Eso, lo innombrado, no puede escapar a su dolorosa y disminuida condición de fenómeno, es la palabra que, la que certifica, al fin y al cabo, la vida misma. En sus novelas, en sus cuentos, en sus brillantes ensayos, en sus luminosas conferencias, en toda su obra, Fuentes dio vida cabal a muchas realidades de nuestra actual existencia, realidades con las que convivimos hoy cotidianamente, de manera natural, como si siempre hubieran estado ahí. ¿Quién puede dudar que Aura, o Artemio Cruz, o Ixa Cienfuegos, caminan por los pasillos del TEC de Monterrey? Pero no basta con arrojar cascadas de palabras, se trata de decir y hacerlo muy bien, decir con excelencia, de forma tal que nadie necesite enmendarnos la palabra, enmendarnos una plana, un párrafo, una línea, agregar un adjetivo a las criaturas a las que les damos vida. La excelencia era otra de sus obsesiones y quizá en su búsqueda es que Carlos creó en sí mismo otra obsesión, la disciplina, el trabajo metódico, sólido, siempre en la necesaria compañía de su soledad. Allí en su estudio, o donde estuviera, iba las palabras, las confrontaba, las revertía, las subvertía, hasta agotar las posibilidades de decir algo lo mejor posible, con excelencia, igual que Alfonso Reyes. Y en esa búsqueda cotidiana y permanente, Fuentes cultivó, sin nunca cansarse, otra obsesión, la de nuestra lengua, la del español, el español incluyente, como un continente de encuentros y desencuentros entre nuestros orígenes peninsulares e indígenas. El español, cuya gran potencia surge precisamente de ese mestizaje doloroso y grandioso a la vez, mestizaje y realidades por momentos antagónicas y en otros coincidentes, hasta la hermandad. Otra, otra coincidencia con Alfonso Reyes. La obsesión por nuestra lengua lo lanzó a un viaje sin retorno hacia Iberoamérica, a la que defendió como concepto y en los hechos, creando instituciones como esta, la Cátedra de Alfonso Reyes, pero también la Cátedra Julio Cortázar, en la Universidad de Guadalajara, o el Foro Iberoamérica, que se acaba de reunir en noviembre en Madrid, propiciando acercamientos entre escritores, políticos, científicos de habla hispana, para así hacerlos o hacernos conscientes de una identidad que surge del habla. Fuentes sabía perfectamente que la coincidencia, él a Sara hace su trabajo, pero que no todos se lo podemos dejar o encomendar a él, por eso propiciaba los acercamientos, las discusiones. Fuentes era un militante del debate, militante, militante del discurso, de la confrontación, de ideas y ejercía su militancia dando entrevistas, conferencias en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Río Janeiro, en España, en Francia, en Portugal, en todas las latitudes. Pero también militaba en la sala de su casa, en su comedor, en las espléndidas reuniones en las cuales Silvia, su gran compañera de vida, agasajaba a los invitados para provocar el último, el fin último de esas veladas, hablar, conversar, confrontar ideas y realidades, mirar al pasado, pero también al futuro. Su militancia a favor del debate no le daba tregua, por eso era, en el sentido estricto, un gran demócrata. Pero si bien en la Española e Iberoamérica fueron grandes obsesiones de Carlos, también lo fue el confrontar al mundo, nada más lejano a la actitud de Fuentes que mirarse el ombligo. Seguidor de don Alfonso, como lo decía Ana Laura hace un momento, Alfonso Reyes sabía que la verdadera cultura o es universal o no es cultura, por eso se convirtió en un incansable trotamundos. No le bastaba con leer y aprender sobre Alemania o los países escandinavos, no, a las culturas había que vivirlas, penetrar en la diversidad cultural que está plasmada en los alimentos, en las miradas, en la forma de vestir o de amar, en las fórmulas de vinculación política entre los seres humanos, lo que sea. Carlos Fuentes fue para México una gran antena, receptora permanente de distintas realidades, antena sin par que registraba y transmitía sin pausa, era un hombre global o mundial o universal, como Alfonso Reyes. Deberíamos decir que siendo muy mexicano, comprendía las coordenadas de las formas de razonar, de entender del mundo, de otras naciones y de las culturas. Era entonces de aquí, de allá, de todas partes, universal, como lo exigía Alfonso Reyes. Para un país ensimismado, cerrado, como lo fue México, su labor sistemática de divulgador, su disposición al entendimiento de otras realidades, allende de las fronteras físicas, los estereotipos, los dogmas, los prejuicios o la simple ignorancia, significó para México la entrada de aire fresco, cargado de aromas innovadores y estimulantes. Carlos Fuentes fue un embajador de México en el mundo y del mundo en México, pero todo lo anterior se engrandeció por una cualidad innata, pero cultivada con esmero, la generosidad. Carlos Fuentes fue un hombre muy generoso, lo que sabía lo compartía, presentaba a escritores con escritores, con políticos, con diplomáticos, gozaba compartiendo lecturas, pero también a sus amigos o querencias, o sugiriendo obras de teatro, óperas, películas, artículos en periódicos, revistas, pero también restaurantes, por qué no, chascarrillos, o recitando a Quevedo, o cantando a Arias de Don Giovanni. Era tan seguro de su notable entraña, que no tenía el menor reparo en compartir. La cátedra de Alfonso Reyes surge precisamente de ese ánimo por compartir. Yo estoy aquí porque extraño, extraño esa energía, esa pasión, que lo condujo hasta el último día de su vida, me consta, en que amenazaba con regresar a Londres a escribir, porque aquí no me dejan trabajar, me dijo, regresar a Londres con 30 kilos de libros para poder escribir el baile del centenario. Claro, que extraño su rigor intelectual, su mirada de águila que observaba todo, su ceño fruncido, en señal de que la vida es seria, su amor por la belleza, extraño su intensidad en el gozo de acariciar las ideas, de cultivarlas hasta que den una cosecha. ¿Quién lo diría? Extraño sus fantásticas obsesiones. Muchas gracias. Buenos días, hoy a tardes. Tal vez ya les conté en alguna clase, algunas de ustedes que Gracián, el gran retórico y tratadista español, dice en un texto que los países europeos van a Dios a tocarle la puerta y a quejarse de la mala distribución de bienes que ha hecho en Europa. Y según esta fábula, dice que Inglaterra le dice a Dios, pero tú te has entretenido mucho en España, creando esa extraordinaria diversidad de cocina española, mientras que a nosotros los ingleses nos has dejado muy pocas cosas que imaginar en la mesa. Y viene a Alemania y le dice, bueno, yo tengo también una queja, Señor Dios, que es que tú a España les has dado las mejores playas, en cambio las nuestras son rocosas y frías. Te has entretenido mucho haciendo España, evidentemente. Y viene a Alemania y le dice, bueno, yo tengo que añadir a mi queja que tú has hecho una diversidad de mujeres bellas, que no hay dos iguales. Las alemanas no están mal, pero lo que tú te has entretenido haciendo mujeres en España no tiene cuento. Entonces Dios dice, tienen ustedes razón, me he demorado mucho haciendo España, voy a compensarlos, les voy a dar a España un mal gobierno. Y de paso a todos nosotros, claro. ¿Y qué cosa es el mal gobierno en la época? Es la tiranía. El mal gobierno no es solamente el fraude electoral, es la tiranía. Y el tirano, pues es el centro del mal y por eso, entre otras cosas, se puede matarlo sin que haya pena. Yo creo que esta lección sobre la tiranía está detrás de la obra de Carlos Fuentes, que su literatura es esencialmente política, o sea, crítica, renovadora, inventiva, porque imagina una mejor distribución de la historia latinoamericana más allá de las tiranías. Y combatir la tiranía, pues lleva una vida y no hay un momento declarado de éxito. Seguimos combatiendo a la tiranía. Uno de los grandes heraldos contra el pensamiento tiránico fue obviamente Alfonso Reyes por su liberalismo y fue un liberal cabal, gracianiano, diríamos, porque también tenía un gran sentido de la ironía y un gusto por la buena comida. Y Reyes es un liberal en el sentido clásico de la palabra que no es conservador, que es más bien anticonservador, programáticamente conservador, anticonservador, y como liberal piensa que todo está por hacerse, por hacerse de nuevo y mejor. Y por lo tanto, es un escritor que lleva el peso del liberalismo en el mundo hispánico. Hay que recordar que todos los liberales españoles murieron muy mal. Bueno, Goya, pues, fue enterrado fuera de España y no está a su cabeza. Alguien tuvo la necesidad de castigarlo hasta muerto, cortándole la cabeza. Olavide, el gran, extraordinario liberal erudito, tuvo que entregar su biblioteca a las autoridades que lo acusaron de ser liberal y por lo tanto de prisión perpetua y entregó su biblioteca. Y así todos, ¿no? Alfonso Reyes cuenta que una vez se encuentra en Madrid con De Los Ríos que acaba de salir de la cárcel acusado de liberal y dice De Los Ríos era más liberal que español. Es una ironía típica de Reyes, ¿no? Diciendo que los españoles en general no son liberales. Y creo que Fuentes había heredado esa gran virtud de los liberales del siglo XVIII, XIX y comienzos del XX que son los que hacen el pensamiento crítico, que es el pensamiento civilizado, que es la posibilidad de que una persona hable con otra sin tener que derrotarlo. En cambio, los liberales pues fueron extraordinariamente castigados. Reyes felizmente no sufrió del todo esa condena de su liberalismo y Fuentes más bien convirtió el liberalismo en un punto de vista sobre el mundo, ¿no? Y tenía esta pasión de que todo estaba por hacerse. Termino contando una anécdota. Fuentes iba pues todos los años a Brown a dar su charla anual y en la penúltima charla que hizo fue sobre tres amigos suyos norteamericanos muertos y antes de la charla misma apareció un señor muy anciano, extraordinariamente anciano, pequeñito, con el pelo blanco, con una piel casi rosada y vestido como alguien que se ha escapado del hospital o del manicomio. No estábamos seguros y le dijo, se acercó y usaba unas zapatillas de hospital, de tela, se acercó y le dijo, señor Fuentes ¿y cómo está Carpentier? Y Fuentes lo miró y dijo, Carpentier se ha muerto hace mucho tiempo. Le dijo, pero Asturias ha escrito algo nuevo, Asturias ha muerto hace muchísimo tiempo. Y le dice, pero con, no sé con quién, otro escritor, sigue usted conversando. Le dice, ese también ha muerto. Y me dice, Julio, este es un fantasma, vámonos, vámonos. Estaba aterrado de la posibilidad de que este era un fantasma, este señor. Le dijo, Carlos, no es un fantasma, es el lector ideal. Cree que todos los escritores están vivos. Gracias. Muchas gracias. Este es un día de celebración. Extrañamos, como decía Federico, a Carlos Fuentes, a Alfonso Reyes, y extrañamos esta posibilidad que ellos nos dieron, que fue fundar un espacio de las humanidades, un espacio para pensarnos, un espacio para el diálogo, un espacio para lo que decía Julio, el pensamiento crítico. Estos espacios de las humanidades se están cada vez más convirtiendo en pequeños islotes, sin tiempo, con premura, sin tiempo para pensar. Esto es lo que ha significado la cátedra Alfonso Reyes. Y esto es lo que ha significado ese eminente discurso inaugural de Reyes, de fuentes, sobre Reyes, que ahora, gracias a la cátedra, ustedes van a poder consultar quienes no lo hayan hecho y que no tiene desperdicio. Es un magnífico texto. En apariencia, y solo en apariencia, es un texto, un discurso inaugural, las primeras palabras las vimos aquí hace un ratito, dividido en dos grandes partes. Una primera parte que es una evocación que hace Carlos Fuentes de Alfonso Reyes de Alfonso Reyes, que nos restituye a la figura viva de don Alfonso, sonriente como el sol de Monterrey. Y en la segunda parte, se dedica a pensar en un nuevo contrato social para el siglo XXI. y digo que solo en apariencia son dos hemisferios diferentes, estos del discurso, porque en otro nivel más profundo, lo que hace Fuentes es retomar un diálogo interrumpido con ese gran amigo muerto, amigo y maestro, Alfonso Reyes, a la vez que evocar permanentemente esa preocupación que es la de Reyes, que es la suya, que es la de la cátedra, que es la de todos nosotros, por ser humanos. ¿Es posible alcanzar un nuevo contrato social para el siglo XXI? ¿Es posible mantener el papel y la responsabilidad que la inteligencia crítica siempre ha tenido para pensar las grandes cuestiones de la vida y del mundo? Fuentes comentó más de una vez la importancia que tuvo para él la figura de Reyes. Recordemos que tuvo casi una revelación de juventud una vez que él llegaba y vio que Reyes en la madrugada ya estaba trabajando para sacarle la nata al día, como le gustaba decir Alfonso Reyes. De tal modo que descubrir a Reyes en su mesa de trabajo le reveló a Fuentes su propia vocación de escritor y de trabajador. en este discurso que hoy recordamos Fuentes empieza por evocar la sonrisa de Reyes siempre asociada al sol de Monterrey y la inteligencia cordial de Reyes y dice no creo haber conocido a otro hombre que reuniese tanta afabilidad humana con tanta agudeza intelectual. La suya era una inteligencia cordial, amorosa, respetuosa de los demás porque se respetaba a sí misma. Sobre tan lúcida amabilidad pudo Reyes levantar el monumento de su literatura con raíz pero sin fronteras agrega Fuentes quiso y pudo ser generosamente universal a fin de ser provechosamente nacional. Mucho de lo que dice Fuentes sobre Reyes es cierto también para el propio Fuentes agudeza intelectual inteligencia cordial generosidad generosamente universal a fin de ser provechosamente nacional. En estas declaraciones de Fuentes sobre Reyes veo también su propio retrato su propio programa de vida intelectual y hay una frase que escuché en otro de sus discursos de Fuentes al recibir el premio Cervantes que me está dando y dando vueltas en la cabeza. Decía Fuentes los grandes pensadores son capaces de convertir información en imaginación. Creo que esto tenemos que aprender de ellos de este fárrago de noticias este bombardeo de verdades y de mentiras que vivimos diariamente poderlas discernir poderlas interpretar y a partir de todo ello proponer imaginativamente una salida para este mundo. De modo que este discurso a la vez que es la fundación de la cátedra es también una forma de retomar su diálogo con Reyes en los términos tan profundos que unieron a estos dos grandes escritores. es la reunión el puente entre dos altísimos representantes de la inteligencia mexicana puestos a pensar el mundo en dos épocas diferentes. Pensar el mundo ser un intelectual en la intemperie que se mueve como le gustaba decir a Reyes en el aire de la calle y no en la torre de marfil. Hay en ambos la misma búsqueda del lugar de la inteligencia la responsabilidad del escritor el procurar entender este mundo que nos toca vivir convirtiendo información en imaginación en un gran esfuerzo de síntesis de comprensión y de propuestas. Ambos compartieron esa rara cualidad de ser una inteligencia cordial en diálogo ambos fueron hombres comprometidos con su tiempo y que buscaron entender propositivamente el momento histórico que les tocó vivir encontrar un sentido poner en diálogo la literatura y la vida proponer síntesis abarcadoras en ese doble movimiento que ambos pudieron hacer de hacer un análisis una disección una discriminación crítica del mundo que les tocó vivir en una especie de escala descendente y en apariencia pesimista para luego en una síntesis comprensiva y genial buscando interpretaciones cada vez más abarcadoras más amplias y más sintéticas encontrar salidas optimistas con el optimismo de la voluntad de que muchos han hablado no se perdían en el detalle no se perdían en el pesimismo sino que buscaban remontarlos con miradas generales y con un admirable optimismo curiosidad capacidad relacional capacidad de análisis y de síntesis interés por todas las cuestiones humanas porque como recuerda Fuentes que recuerda Reyes que recuerda Terencio humano soy y nada de lo humano me es ajeno o como decía Montaigne cada uno porque cada uno de nosotros encierra en sí mismo la forma entera de la condición humana de allí la necesidad de superar la antinomio occidental entre la vida práctica y la vida del espíritu y la idea de que la cultura ese don que nos humaniza y que nos salva es a la vez local mexicana y universal algo por lo que ambos lucharon permanentemente desde sus respectivas e infinitas trincheras de este modo la reflexión sobre la figura de Reyes su inteligencia comprometida con la vida sus lecturas su capacidad creativa ocupa la primera parte de este gran discurso de fuentes actúa como gran detonador de las meditaciones del escritor como invitación al diálogo la memoria la evocación activa del gran regio montano su vocación universal y la segunda parte del discurso se dedica a los grandes problemas de nuestra época y tiene una actualidad que nos estremece tiene una capacidad profética mucho de lo que dice fuentes que nos estremece fuentes se preocupa por cómo es posible firmar un contrato social para el siglo 21 recordemos que contrato social es el término que planteó ruso en 1762 con importantísimos precedentes como el propio platón pero quiero leer dos frases de este contrato social que plantea ruso me propongo dice juan jacobo ruso investigar si dentro del radio del orden civil y considerando los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser existe alguna fórmula de administración legítima y permanente trataré por ello de mantener en armonía constante en este estudio lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe a fin de que la justicia y la utilidad no resulten divorciadas planteaba también muy tempranamente ruso si me preguntan si soy príncipe o legislador como para opinar sobre estos temas y opinar sobre política contestaría que no y que precisamente por no serlo por no ser político ni ser rey es que me atrevo a hablar de política algo que muchos siglos después repetirá Marcel Proust a la hora de definir la figura del intelectual intelectual es el que se siente autorizado a hablar de política y de moral en la política precisamente porque no es político la preocupación por pensar la necesidad de un pacto social está ya presente en la república de Platón donde nos conmociona también descubrir la importancia atribuida al concepto de justicia a la hora de hablar de vida política hay un consentimiento voluntario que se materializa a través de un contrato este contrato social y estas ideas resuenan en las palabras de Reyes que Fuentes evoca decía Reyes si todo el hombre es vida social la ciencia social comprende el registro de todas las posibles disciplinas humanas la realidad es continua y todas las cosas y todos los conocimientos entrecruzan viven de su mutua fertilización esta integración del saber incluye a la política que es el problema de la convivencia entre los seres humanos pero además de la convivencia humana el propio problema de la convivencia humana hay el destino humano y para cumplirlo la política debe someterse a la ética dice Fuentes que dijo Reyes y decimos nosotros que ambos dijeron recuerda también que Reyes le dio a leer a un poeta francés y recuerda una frase también impresionante con cada paso que damos recuerda Fuentes no sabemos si caminamos sobre una semilla o sobre una ruina impresionantes palabras para todos nosotros también hoy que descubrimos en ellas una gran síntesis de lo que vivimos en nuestros días luces y sombras horizontes y abismos ya que cada adelanto innegable que cada semilla que cada avance científico paradójicamente puede implicar ruina y destrucción de tal modo que cada día se hace más imperiosa la necesidad de discriminar de decidir estamos pisando una semilla estamos ante una semilla o estamos pisando una ruina por ello completa Fuentes en su discurso diciendo que nos reunimos a las puertas de un nuevo siglo y de un nuevo milenio y no sabemos si pisamos surco o ceniza y más adelante afirma que comillas nunca como en el siglo XX alcanzó la humanidad cumbres más altas de adelanto en la tecnología las ciencias y las comunicaciones por ello mismo nunca fue mayor el abismo entre el prodigioso desarrollo material y científico y el deprimente retraso político y moral este fue el siglo de la violencia como pasaporte a la universalidad dice Fuentes el panorama alarmante que pinta Fuentes sigue siendo el de hoy como también lo es la situación de la mujer a la que él se refiere y como también lo es la brecha cada vez mayor entre regiones y sectores sociales habla de la brecha entre países ricos y países pobres habla de la brecha entre globalidad y globalización y responsabilidad y dice Fuentes hablar de globalidad implica también hablar de corresponsabilidad ante crisis y problemas de cuya solución depende hoy el destino del ser humano en la tierra otra de las frases concluyentes de Fuentes es que no hemos sido capaces de crear una nueva legalidad para una nueva realidad y para solucionar este punto decisivo no basta con achicar o con restringir nuestra idea de legalidad ni nuestra idea de realidad ni nuestra idea de humanidad sino todo lo contrario se trata de buscar un nuevo pacto social humanista pero no en el sentido de un viejo humanismo sino en búsqueda de un nuevo humanismo ni meramente centrado en occidente ni miompe ni simplificador ni meramente restringido a la cuestión económica se trata de un pacto social incluyente complejo generoso y respetuoso Fuentes pasa revista a los grandes hitos de la historia y a los grandes teóricos que lo pensaron para preguntarse qué nuevas formas sustentaron hoy a la sociedad cuál es hoy nuestra herida social y qué suturas la podrían cerrar quiero concluir mi intervención retomando algunas de estas preguntas que plantea Fuentes y que son impresionantemente proféticas pero no como una profecía de fluvio místico sino por la lucidez profética de quien sabía analizar el mundo la globalización de la pobreza se pregunta Fuentes más aún la globalización negativa le otorga plena libertad de movimiento a las cosas pero se las niega a las personas en nuestra globalización dice Fuentes se mueven más rápido las cosas que las se mueven abierta y libremente en los objetos las mercancías pero no se deja mover a las personas las mercancías circulan sin barreras pero los trabajadores no pueden desplazarse con libertad ello no desalienta los movimientos migratorios inevitables en un mundo de desequilibrios y necesidades compartidas el trabajador migratorio dice Fuentes no debe ser el chivo expiatorio de problemas y deficiencias propias del mundo desarrollado lo dice Fuentes la relación deformada entre globalización y trabajo puede conducir de vuelta a los peores crímenes del siglo XX la xenofobia el racismo y el exterminio la globalización será juzgada y el juicio le será adverso si por globalización se entiende desempleo servicios sociales en descenso pérdida de soberanía desintegración del derecho internacional y un cinismo político la globalización pues dice Fuentes puede instalarnos en un mundo indeseable dominado por la lógica especulativa dominado por la lógica especulativa el olvido del ser humano concreto el desprecio hacia el capital social y la consagración de una especie de capitalismo autoritario como forma expedita de gobernar sin necesidad de mayores explicaciones y en la mejor tradición americanista de pensamiento inaugurada por Reyes Carlos Fuentes recuerda los aportes que a partir de la incorporación de la realidad americana se lograron para ampliar el marco jurídico universal evoca también a uno de los grandes americanos hijo de padre español y madre indígena el gran inca Garcilaso de la vega cuando dijo mundo solo hay uno las palabras finales de fuentes constituyen un cierre magnífico un programa una responsabilidad enorme para quienes estamos ligados a la cátedra y a la difusión de la obra de Alfonso Reyes señoras y señores decía fuentes nuevamente estamos detenidos entre la ceniza y el surco nos acercamos al nuevo siglo situados entre la prosperidad y la pobreza entre la educación y la ignorancia entre la comunicación instantánea y el aislamiento instantáneo entre la paz y la guerra entre estos antagonismos corresponde a la sociedad y a la cultura democrática afirmar la continuidad de la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte reconocer nuestra humanidad en la vida social perdón reconocer nuestra humanidad en la humanidad de quienes no son como nosotros y afirmar a todos los niveles de vida social económica y política que la historia no ha concluido que somos hombres y mujeres inacabados que no hemos dicho nuestra última palabra plantado nuestra última semilla o abarcado a todos los seres humanos que caben en nuestro abrazo esta será estoy seguro el espíritu que anime los trabajos y los días de la cátedra Alfonso Reyes aquí en el tecnológico de Monterrey la historia no se ha detenido hasta aquí bueno fueron las grandes palabras con que Carlos Fuentes cierra su su conferencia agreguemos que la historia no se ha detenido que la historia continúa en su hacerse ahora y siempre colocada en momentos clave como este en que la humanidad toda está en el umbral decisivo entre la ceniza y el surco nos encontramos así muy lejos de la retórica vacía y muy cerca de un programa de compromiso de la inteligencia con el mundo un discurso que es un programa que es un ensayo y desde el propio quehacer sabemos que todo texto es puesta en relación del escritor con la vida no sólo con la realidad no sólo con el mundo social sino con la vida misma mundo sólo hay uno decía Fuentes evocando al Inca Garcilaso pero es también necesario imaginar los mundos nuevos porque no hay otro modo de descubrirlos dirá Fuentes en su discurso de recepción del premio Cervantes hay que imaginar mundos nuevos para poder descubrirlos en esta hora crítica es preciso discriminar entre semilla y ruina surco y ceniza horizonte y abismo y en este momento los miembros de la cátedra hemos procurado ser fieles a esta responsabilidad heredada por los dos grandes maestros y humanistas del pensar y del escribir esto es la responsabilidad de vincular el saber con la vida la información con la imaginación y a través del ejercicio de la reflexión en diálogo exigir siempre la atención la curiosidad la sensibilidad para descubrir los grandes temas los grandes problemas los grandes desafíos los grandes descontentos las grandes insuficiencias una antena como decía Federico Reyes Heroles seguir poniendo en práctica un mirador una antena que nos permita captar los problemas los descontentos para las grandes insuficiencias así como también vislumbrar autores propuestas de grandes promesas los grandes deseos las grandes interpretaciones los grandes diagnósticos las grandes nuevas síntesis las grandes representaciones literarias y artísticas del mundo que son otras tantas invitaciones a encontrar un mirador una antena que nos permita entender el mundo de hoy enlazarlo con el mundo de ayer y contribuir a conjeturarlo a pensarlo a imaginarlo para mañana muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Sí lo dije, no sé si lo oyeron, pero sí lo saben. Bueno, en los años 86, 87, que Carlos tuvo la Cátedra Simón Bolívar en Cambridge, Inglaterra, recuerdo que me comentó, él estaba muy interesado siempre en los jóvenes, y me dijo, me preocupa que en las universidades no se lee a Alfonso Reyes. Y es así como empieza todo esto de lo cual hemos estado hablando y escuchando a mis tres amigos. Y fue que me dijo, ¿sabes? Voy a iniciar una colección de libros sobre temas de don Alfonso Reyes. O sea que yo recuerdo cómo empezó esta forma de fuentes, que siempre estaba pensando en los jóvenes. Cuando hace 20 años, Fuentes inauguraba la Cátedra Alfonso Reyes, tenía dos objetivos, dos objetivos definidos. Rescatar el pensamiento y la obra de su gran maestro, y abrir un foro internacional para debatir los temas políticos, culturales, sociales y económicos, económicos que inquietan a las sociedades. Y sin duda alguna se ha logrado lo planteado por Fuentes. En aquel 1999, Carlos Fuentes le inquietaba el fin de un milenio y el comienzo de otro. Y por eso nos habló de un nuevo contrato social, donde planteó tres de las grandes líneas que lo definirían. La supervivencia ecológica, los derechos de las mujeres y la cooperación entre Norte y Sur para superar las diferencias y alcanzar un desarrollo equilibrado. Y si hoy nos planteamos, si hoy nos planteáramos esas grandes líneas de acción, nos encontraríamos con un Fuentes que su pensamiento sigue vigente. Por ello, el año pasado publicamos el tomo de conferencias políticas, donde se encuentra la que hoy nos reúne aquí, nos plantea interrogantes y nos da propuestas que abren el debate. Que hoy estemos aquí reunidos para debatir la propuesta de un nuevo contrato social es resultado de la agudeza del pensamiento de Fuentes. Alfonso Reyes y Carlos Fuentes fueron muy criticados por su cosmopolitismo. Fuentes siempre descendió a Reyes diciendo que tenía todo derecho de ser universal. La actitud de gran cariño y gran admiración de Carlos hacia él estableció un vínculo entre los dos escritores, lo que fue enriquecedor para la literatura mexicana y de todas partes universal. Carlos aprendió de don Alfonso la disciplina, el rigor e integridad intelectual. Hoy me siento muy bien frente a ustedes y tomo el ejemplo de Carlos Fuentes, el conferencista que nunca se presentó a dar sus conferencias sin haberlas preparado. Eran pequeñas obras literarias, escritas con seriedad intelectual. Hoy hablo del Carlos Fuentes, ausente y presente por la vigencia de su obra, como ya se ha estado mencionando en esta mesa. El ensayista, conferencista, escritor, gran escritor de novelas, de ficción. También hablamos del Fuentes, que no está, pero que sí está presente, como decíamos, el intelectual, analista político nacional e internacional. Y bueno, hablo un poco de mi responsabilidad como heredera de su legado que llevo a cabo. Parte de este trabajo, lo hago también pensando en él, por seguimiento a los jóvenes. Lo realizo a través de las redes sociales, que son actualmente la forma más eficaz de mantener vivo el interés de las nuevas generaciones en la literatura de fuentes, que es una forma visual, auditiva y de breves textos. Y yo trato de hacerlo para tener la atención de los jóvenes universitarios. Y tengo un Facebook, que es de Carlos Fuentes, pero lo hago con mi perfil, porque así me lo pidió el Facebook, por no estar él presente. Y es Silvia Lemus Covarrubias, dedicado a él. Encontrarán reseñas sobre sus novelas, en las que se entrecruzan detalles de nuestra vida de todos los días, anécdotas como cuando le llevó a Reyes su primera novela, La Región Más Transparente. Hay que recordar que Carlos Fuentes conoció a don Alfonso a la edad de dos años, que llegó de la mano de sus padres a la Embajada de México en Brasil. Reyes era el embajador. Fuentes siempre bromeaba diciendo que se inició en la literatura después de haber estado y sentado en las rodillas de don Alfonso. Semanas después de haberle entregado la novela, don Alfonso llamó a Carlos y con el libro en la mano le espetó. ¿Pero qué has escrito? Esto es una porquería. ¿Qué lenguaje usas? Me avergüenza que hayas escrito esto. Tampoco le gustó que le hubiera dado como título La Región Más Transparente, sobre la que él escribió en su visión de Anáhuac. Fuentes siempre argumentó, aludiendo que Alexander von Humboldt fue el primero que se recibió a la región más transparente cuando llegó a México. Alfonso Reyes, que admiraba a los clásicos griegos, no aceptó el uso del lenguaje de la calle, que realmente Carlos lo inauguró, y que lo hablaban en los barrios de la Ciudad de México, en lugar de escribir en lenguaje literario. Hablar de Carlos siempre presente es decirles que Fuentes escribió una serie de libros de ensayo, de ensayos y 29 novelas, entre las que recordamos algunas, La Muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de Piel, Terra Nostra, y desde luego La Región Más Transparente. Pero quedan atrás una lista larga de libros de cuentos, de óperas y de obras de teatro. Para Carlos no había una novela preferida, consideraba que los libros eran como sus hijos, no había uno mejor que el otro. Las élites intelectuales, artísticas y tecnológicas son la base de la cultura de un país, independientes de las clases sociales, son la excepción a la mediocridad del mundo. Desarrollar la formación de creadores de estas élites que son guía para hombres y mujeres de la ciudad, de la calle, del campo, porque también es importante pensar en que las élites desarrollan producciones del campo, mejorando la alimentación y mejorando el campo de la medicina. Y no existirían naves espaciales ni aviones computadoras o internet del mundo cibernético. Fuentes ha sido el paradigma, ha inaugurado la novela urbana y a partir de este momento la novela rural terminó su época. El Fuentes presente analista político y social lo estamos leyendo vigente en la actualidad. No hay quien me pregunte o se pregunten entre ellos. Bueno, ojalá estuviera Fuentes. ¿Qué estaría pensando Fuentes? Siempre es recurrente imaginar lo que Fuentes podría pensar. En mi Facebook o el Facebook de Carlos, pues pueden ustedes encontrar análisis políticos de hace más de 30 años. Palabras que pudieron haber sido dichas por alguno o por alguien hoy por la mañana. Cosas que están sucediendo ahora escritas por él, adelantándose a los hechos futuros. También pueden encontrar ensayos sobre Carlos Fuentes del 68 o valientes ataques políticos como contra Bush y sus anticipadas opiniones. Siempre alguien lo mencionó aquí, era como una especie de profeta. Lo encontramos en sus novelas. Y bueno, recuerdo cómo me dijo el siglo XXI va a ser el siglo de las migraciones, pero me lo dijo hace mucho, muchísimo tiempo antes de que realmente comenzara este auge de las migraciones. Además, sus ideas sobre la pobreza y la educación, esta de mayor importancia siempre, única solución para acabar con los contrastes sociales de México, del campo, de la pobreza que vemos todos los días en las calles de esta ciudad. Don Alfonso siempre fue muy amable, muy cariñoso, pero también sabía regañarlo. Cuando estaba en una época de sus 18 años en que le gustaban las salidas de noche a los antros de aquella época, su padre habló con don Alfonso para corregirlo. Y don Alfonso ahí le regañó y le dijo lo que ya se dijo aquí antes, que hay que sacarle la crema al día, comenzando con el rigor de la mañana y trabajando con la estricta disciplina que tenía don Alfonso. de la mañana. Hay algo, pero ya se me escapó, que mal. Perdón. Vuelvo a lo que hablábamos antes, que hoy la pregunta es la misma que planteó Fuentes aquel día en que se inauguró la cátedra. Pisamos surco o ceniza, pero también tenemos presente aquella otra idea que nos habla de la necesidad de dar continuidad a la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte. Vivir en un mundo con los equilibrios que permitan respetar el medio ambiente, que se reconozcan los derechos de las mujeres, que hoy, como escuchamos todos los días a través de los noticieros, las mujeres seguimos siendo víctimas de las formas de violencia, de la forma de violencia, perdón, y rescatar la cultura como una fuente de pluralidad para enfrentar los racimos e ideales extremistas, generar una educación que permita construir una sociedad preparada, crítica y consciente. Fuentes decía, solo puedo decir de mi amistad con Reyes lo mismo que él dijo de su amistad con mi padre. Y él recordaba, en su tumba las palabras que el propio Reyes determinó son, aquí yace un hijo menor de la palabra, cosa que muestra la modestia de don Alfonso. Alfonso Reyes y Carlos Fuentes son escritores mexicanos y universales que no se quedaron atrás de los avances de las humanidades y la tecnología. Eso lo digo fuerte, puesto que estamos en el tecnológico de Monterrey. Vivieron adelantados a su tiempo. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, bueno, les comentamos que la forma en la que hemos… Sí, Julio. Escuchando a Silvia, se me ocurre, Carlos siempre tenía unas palabras exactas para la actualidad, ¿no? Y se me ocurre que en la actualidad de hoy se ocuparía de los huachicoleros. Pero diría que hay huachicoleros de la cultura, esos que nos roban la información y nos impiden dialogar con la verdad. Gracias. Gracias, Julio. Julio, yo quiero decir que yo no tuve nada con los huachicoleros porque tengo… Ay, perdón, ¿no se oyó? Sí. Decía eso, que no tuve problema con los huachicoleros porque me ando adelantando con un coche eléctrico. Muy bien. Muchas gracias a nuestros cuatro invitados, a esas cuatro personalidades que nos han iluminado en este recorrido sobre la relación de Alfonso Reyes con Carlos Fuentes, que nos permiten constatar que la aventura de vivir no la vivimos solos y que está en nuestra responsabilidad imaginar un futuro en el que el mundo sea más amigable y hospitalario para todos. La forma en la que la cátedra ha querido celebrar estos 20 años es con la publicación del texto Alfonso Reyes y Carlos Fuentes una amistad literaria escrito por el también consejero de la cátedra Javier García Diego, historiador, en el que ustedes podrán encontrar un recorrido por esa amistad entrañable y no exenta de contradicciones como toda amistad. Y también hemos editado con mucho gusto justamente el discurso inaugural de Carlos Fuentes, un nuevo contrato social donde ustedes podrán disfrutar de la enorme lucidez con la que Fuentes ilumina los problemas que enfrentaríamos en el siglo XXI y sin duda no se equivoca, lo hace también con una enorme capacidad visionaria y nos invita justamente a enfrentar esos problemas con imaginación, con solidaridad, con fraternidad y sobre todo con pensamiento crítico. Estos son los libros que se llevan de obsequio por parte de la cátedra así como también con muchísimo gusto una rebanada de pastel. Muchísimas gracias. Gracias.